A partir de este 15 de agosto podría registrarse con mayor puntualidad el fenómeno de la canícula en el estado, informó el subdirector de Riesgos Hidrometeorológicos de la Secretaría de Protección Civil, José Pérez Cel. En ese momento podríamos pensar que quizás sí pudiera haber una tendencia debido a que han disminuido ligeramente las precipitaciones a conforme habían estado viniendo anteriormente. Eso también está muy incidido por lo que es el paso de las ondas tropicales y la formación de nubes en el mar Caribe. La canícula, o también conocido como la sequía de medio verano, precisó Francisco Pérez, es un fenómeno climático que consta de la disminución de la lluvia en plena temporada de precipitaciones, registrándose en dos periodos, a mediados de julio y a mediados de agosto. En este periodo de la primera quincena de agosto, la canícula podría registrarse en periodos de hasta tres días con temperaturas máximas de hasta 38 grados, anexó el especialista en riesgos hidrometeorológicos de la Ceprosi. Con respecto a la canícula, estamos teniendo temperaturas alrededor de los 37 grados centígrados. En ese momento no esperamos que se rebasan los 40. Ya hubo el tiempo donde alcanzamos esas temperaturas. Ahorita ya no creemos que se vayan a rebasar. De hecho, estamos teniendo 37, 38 grados centígrados las máximas. Con imágenes de Leonardo Cámara, Cristel Q, Telemar, Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!